El cómic El cómic El cómic Nunca creo yo haber visto un cómic más lindo que el que tú acabas de producir porque Mauro fue, le llevó de regalo a la tumba al padre un libro y tú dices ¿Para qué? No paran de llegar mensajes para el libro, quieren comprar el libro vienen de Puerto Natal, de Francia de Viña de todos lados. El 2018 en Francia yo viví en la ciudad de Burdeos y también nació la idea de poder hacer este libro porque no existía todo el mundo había pintado con café con vino, con té, etc. pero nadie había llegado tan lejos entonces hicimos un libro y después hicimos una película también un largometraje de animación después sacamos una botella y un show, un show en vivo también. ¡Hola a todos! Bienvenidos a Mauro Ceballos Mauro Ceballos es el autor de un libro que está hecho señoras y señores, escúchalo bien y es verdad está dedicado a la cultura del vino de todo nuestro país y está hecho literalmente con vino y te quiero decir que lo encontré fascinante tu cómic sobre la historia del vino chileno el primer cómic hecho con vino tinta ¡No! Me voy a lustrar los zapatos con lustrabotas del Magallanes el personaje de una... el personaje beating partner yo creo que cuando uno tiene mayores pretensiones con nada las cosas salen solas yo creo que cuando uno tiene mayores pretensiones con nada cena de más Dormimos siempre lo justo descansamos lo imprescindible madrugamos para emprender cada día trabajamos solo para comer los cambios que estamos soñando con la divina del mundo